Esta semana y este fin de semana con Samuel García, ya lo estaban platicando ustedes al inicio del programa, pues va a dar todavía para muchos de qué hablar, aún cuando Samuel García siga siendo, digo, ya no va a poder ser candidato o todo indica eso, pero su figura como tal y todo lo que viene alrededor del Movimiento Ciudadano va a seguir siendo tema de conversación durante mucho tiempo más todavía. Y bueno, me llamó la atención hace rato que estaban platicando ustedes, Tania Ángel, que la propia Xochitl Galvez no estaba, parecía que tenía vergüenza de los partidos que le están representando y yo hace un par de semanas estaba justamente en estas conversaciones haciendo referencia a que la propia ciudadanía incluso no debería de avergonzarse por quién apoyan y cuando hablamos de medios de comunicación o de periodistas, también deberíamos de tener muy asentadas nuestras convicciones ideológicas o políticas sin que necesariamente vayamos a comprometer, más bien, sin comprometer nuestra labor periodística. Y justamente de eso quiero hablar hoy, que es una especie de continuación, hablando en esta ocasión sobre la objetividad en el periodismo. Bueno, quiero preguntarnos a ustedes, Ángel y Tania, si creen en la objetividad como un valor inamovible del periodismo o si consideran que los valores o los mejores periodistas son quienes nos presentan este tipo de valores, la objetividad, la neutralidad, nos presentan solamente las noticias, pero no la interpretan ni nos ayudan a hacerlo. Desde luego hay muchas formas de hacer periodismo. Y bueno, creo que durante años hemos escuchado tanto a periodistas como a medios de comunicación abanderar justamente estos valores de la neutralidad y de la objetividad como la carta fuerte de presentación. De hecho, en lo general, como audiencia, pensamos que un buen periodista es aquel o es aquella que nos narra las noticias bajo esos términos, porque de esa manera se nos permite a la audiencia formar nuestros propios juicios y opiniones sobre lo acontecido. La objetividad en las profesiones es un concepto que se ha discutido profundidad desde distintas áreas y en muchas ocasiones la hemos asociado con la ética y con las buenas prácticas cuando nos referimos, por ejemplo, a profesionales de la salud, a especialistas en derecho o a quienes se dedican a la pedagogía. En todos estos casos se alude a una relación impersonal de la persona profesionista con el caso al que se enfrenta. En el campo de la comunicación y especialmente en el campo del periodismo suele medirse bajo esos mismos estándares. Es más, en algunas universidades se sigue formando a sus estudiantes bajo los estándares de distanciamiento, por lo que al egresar, atributos como la objetividad continúan con una presencia muy fuerte, al menos en el imaginario del deber ser y de las representaciones que cada periodista hace sobre su propia figura. Se representan como una persona objetiva. Sin embargo, acatar valores periodísticos como la objetividad, la neutralidad o el distanciamiento de los hechos, que por cierto son adoptados de los modelos de periodismo de Estados Unidos y de Inglaterra con sus respectivos contextos políticos y sociales que no necesariamente son los mismos que los mexicanos. Pero bueno, estos suelen parecerse más a un manual de usuario muy difícil de entender y por lo tanto casi imposible de llevar a cabo. Además, la audiencia suele señalar a periodistas, especialmente cuando se trata de temas que generan polémica, lo que convierte a los informadores en blanco de críticas y de cuestionamientos sobre su actuar profesional. Desde este punto de vista, algunos especialistas defienden la idea de un periodismo que únicamente sirva como vínculo para la transmisión de mensajes, omitiendo sus posibilidades de interpretación y de servicio a determinada causa. Aquí nos encontramos con ciertos criterios que aún conserva el periodismo anglosajón. Me pregunto entonces si debería ser cuestionable que periodistas abanderen determinadas causas de interés personal o de interés colectivo. Decíamos también hace un par de semanas cuando hablábamos de las ideologías políticas o partidistas de las personas que se dedican al periodismo. ¿Por qué no fijar una postura clara, por ejemplo, en el caso del genocidio de Engaza por parte del ejército israelí? ¿Por qué no posicionarse abiertamente ante abusos cometidos por las autoridades o por el ejército, como en el caso de Ayotzinapa o el caso de La Playa? ¿Qué malo tendría cuando algún periodista deja claras sus posiciones ideológicas, ya sea de izquierda o de derecha, como decíamos hace algunas semanas? ¿O si se declaran agnósticos o abiertamente practicantes de alguna religión o aficionados o aficionadas a algún equipo deportivo, admiradores de alguna banda musical o de algún género literario? Ojo, esto va a aplicar únicamente para quienes ejercen el periodismo desde la nota informativa, desde el reportaje, el ensayo o los textos de largo aliento. Porque recordemos que en las columnas de opinión o los espacios editoriales, pues sí se cuenta con la posibilidad de mostrar las posturas personales, aunque recordemos que usualmente quienes ocupan esos espacios son personas que no necesariamente hacen periodismo o que no necesariamente se dediquen al periodismo, más bien se dediquen a opinar de sus áreas que se supone son expertos. Vamos a leer, por ejemplo, a una Denise Dresser, a un José Antonio Crespo, a Sergio Aguayo, o usted ponga el apellido P.B. Disnice, que mejor se le acomode, que mejor recuerde. En fin, la socióloga estadounidense Guy Tugman explica que el periodismo encontró en la objetividad y en la neutralidad una especie de caparazón para protegerse de posibles actos legales y o de censura por parte de las figuras gubernamentales o de las élites de poder, formando así un periodismo que diera visibilidad a la diversidad de las fuentes informativas que se adhiriera al uso del entrecomillado para decir en voz de alguien más la información que por sí misma la persona periodista no puede decir. Incluso en México se trató de una buena oportunidad para intentar introducir la crítica periodística hacia gobiernos del PRI y del PAN, especialmente en las décadas de los 80s, los 90s y principios de los 2000s. Es decir, usar este entrecomillado para intentar criticarlo, ya que estaba mal visto que el periodista fijara su postura. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta receta terminó por convertirse en una rutina obsoleta, casi de maquiladora. Recordemos este periodismo anacrónico de la declaración ITIS, de indicó, señaló, enfatizó, finalizó. Y esto dejó de funcionar para narrar las transformaciones sociales y para satisfacer las demandas de una audiencia cada vez más exigente, que también transformó sus rutinas de consumo gracias a Internet y a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ante estos fenómenos, la argentina Raquel San Martín se muestra escéptica de la neutralidad y de la objetividad como un algoritmo en el actuar ético y para el funcionamiento adecuado del periodismo. Al mencionar que aún con sus estrategias de operación, decíamos las fuentes, o sea, la diversidad de fuentes, las comillas, la jerarquización de la información, entre otras, pues son esas mismas rutinas productivas de construcción de las noticias las que desmienten a la objetividad, porque, pues de igual manera, elegimos a qué noticia le vamos a dar espacio, ¿no? A qué tema le vamos a dar espacio o a cuál otro no, ¿no? O en la jerarquía, ¿cuál le vamos a dar más importancia? ¿De cuál vamos a hablar más tiempo, no? ¿Cuál se le va a dar más tiempo de cobertura, no? ¿Qué enfoque le vamos a dar de acuerdo con el medio o de acuerdo con el área editorial del medio de comunicación o del periodista propio, no? Bueno, todas esas son decisiones que implican un modo de mirar que no es neutral y no es desinteresado. De acuerdo con el estudio de Words of Journalism, al que ya me he referido en ocasiones anteriores para variar, para los periodistas en México, la objetividad sigue siendo un valor muy importante para poder presentar la realidad. Pero también un porcentaje considerable reconoce que existe una carga muy subjetiva en su trabajo. Esto indica que las y los periodistas reconocen que sus perspectivas o puntos de vista personales pueden influir en su labor y que es difícil separar completamente sus propias opiniones. Además, una parte considerable de la muestra considera que existen verdades absolutas y falsedades sin término medio, lo cual sugiere una postura más polarizada en la concepción de la verdad y la necesidad de adoptar una postura o una posición clara en la presentación de la información. A un lado a ello, un porcentaje significativo reconoce la necesidad de mostrar de manera transparente los propios puntos de vista de los periodistas en su labor, además de ser parte de una comunidad, o sea, que es deseable que el periodista o la periodista formen parte de una comunidad determinada para poderla describir adecuadamente, es decir, intuir en la versión que se va a contar siendo parte de esa comunidad y esto evita que seamos objetivos o que seamos neutrales. Se habla de la intuición del periodista o de la periodista para ver cuál va a ser la versión definitiva de la historia y confiar en el propio instinto para discernir sobre las verdades o sobre las notas que están obteniendo un grado determinado entre los periodistas encuestados. Pero bueno, entonces, ¿el periodismo debe ser objetivo? Es más, me pregunto, ¿el periodismo puede ser objetivo? Probablemente la respuesta se va a encontrar en el actuar individual de cada persona que se dedica al periodismo o de los valores que cada uno, cada una añada dentro del medio de comunicación en el que trabaja. Sin embargo, esta reflexión se encamina hacia la desmitificación de la objetividad como el principal valor del periodismo. Se encamina también hacia la defensa de las necesidades de un periodismo que asuma sus responsabilidades y que tome partido por las causas que así le convengan, específicamente aquellas que uno desea que sean causas para beneficio común. Esto es lo que yo defendería. Y también esto se encausa hacia las audiencias para evitar que sean engañadas por una supuesta objetividad que es muy difícil de establecer, pero que se presta para la manipulación, para encuadres que no necesariamente convienen al bienestar social. Gracias. Gracias. Gracias.